Piensas que es suficiente con decir al hermano con necesidad Que Dios a ti te ama y que Él quiere salvarte, si sabes que de hambre muriendo está No vayas con palabras, muestra tu fe con hechos, en cada uno de ellos está el Señor ¿De qué te estás sirviendo orar y orar? ¿Cuándo no te estás dejando usar? Mientras estás orando, muchos te necesitan, muchos le están rogando al Señor Que Él les dé su comida, dar de su medicina, para aliviar el hambre y el dolor Con Jesucristo hay que actuar, sin fijarse a quien hay que ayudar Porque el trabajo es mucho, y pocos los dispuestos, a entregarse de lleno, a servir Muchos nos necesitan, y que estamos haciendo, dejémonos de cuentos y a trabajar Segunda Es muy fácil hablar del Señor, y entre cuatro paredes alabar a Dios Dime de qué te sirve, que te alimentes tanto, de algo que al poco rato vas a olvidar Si hay llegan los problemas, y si alguien te necesita, y a tocar a tu puerta, nunca estás Como Jesucristo hay que actuar, sin fijarse a quien hay que ayudar Porque el trabajo es mucho, y pocos los dispuestos, a entregarse de lleno, a servir Muchos nos necesitan, y que estamos haciendo, dejémonos de cuentos y a trabajar ¡Suscríbete al canal!